Veracruz y leyes de reforma serán sede de eventos como el Campeonato Nacional de Curso Largo e Internacionales de Natación. Así lo reveló el nuevo director del Instituto Veracruzano del Deporte, Víctor Iván Domínguez. Esperamos que haya una mayor participación y pues bueno, déjate el tema deportivo nada más, que es muy importante. El tema del desarrollo económico para toda la zona conurbada, todo lo que implica en cuestiones de transporte, de servicios, va a ser un evento detonante sin duda de la economía en estos días de competencia. Ya tuvimos pláticas con la Asociación Veracruzana, su representante, viene esta semana, tenemos la reunión con gente del área técnica de la federación y afinar detalles porque va a ser un evento compartido en donde parte de la organización correrá a cargo tanto del Instituto como de la Federación Mexicana de Natación y obviamente de la Asociación Veracruzana de Natación. El compromiso está hecho por parte del compañero Mario Villarreal, al igual que la gente de la federación, de que el próximo año por lo menos generar tres o cuatro eventos de talla nacional e internacional. En cuanto a la Olimpiada Nacional, ahora vendrá una etapa de análisis de cada deporte. Y bueno, ya al interior del instituto desarrollaremos un proyecto muy ambicioso de proyección porque hay un dato bien interesante, fíjate, hay una cantidad impresionante de bronces y la mayoría de esos bronces son de chicos que están en su primer año de competencia. Entonces, si nosotros logramos canalizar esos esfuerzos, pues yo imagino y pienso y es nuestro principal objetivo que esos bronces el próximo año sean doradas. Veracruz finalizó su participación en la Olimpiada Nacional con 15 oros, 21 platas y 51 bronces. Paola Ríos, RTV Más Deportes.